Se complica el panorama para el presidente y la investigación para un posible juicio político. Así es, Borja. El gobierno australiano confirmó que Trump le pidió que asistiera al fiscal general William Barr para investigar el origen de la pesquisa sobre la interferencia rusa a cargo del fiscal especial Robert Mueller. Además de querer desacreditar la investigación sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones, Trump ha insistido en que se dé a conocer la identidad del informante que alertó al Congreso sobre la trama ucraniana cuando a través de una llamada telefónica Trump le pidió a ese gobierno extranjero investigar al hijo de su potencial rival demócrata Joe Biden. Hay mucha información y por eso vamos a conectarnos con nuestra corresponsal en Washington, Janet Rodríguez, hasta la Casa Blanca para que nos cuente cómo va esta investigación en el proceso de impeachment o de juicio político. Janet, buenas tardes. Buenas tardes complicadas y ya empezó la pelea entre la Casa Blanca y el gobierno de Trump y el Congreso. Hace unos minutos el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que cinco funcionarios del Departamento de Estados que habían solicitado ir a declarar al Congreso no lo harán porque según el secretario de Estado estos funcionarios de gobierno no están siendo tratados adecuadamente y están siendo intimidados, por lo que no se presentarán. Él tiene, Mike Pompeo, tiene hasta el viernes para responder si él también colaborará con la investigación del Congreso. Sin embargo, con esta información que tenemos al momento parece que Mike Pompeo no va a colaborar. Y lo que sabemos también es que Pompeo ahora también podría ser parte de la investigación porque él no solo estaba nombrado en esta queja de la persona, del informante anónimo, sino también que fue parte de la llamada. Ya se ha confirmado que Pompeo estuvo en esa llamada, aunque él había dicho en una entrevista de televisión hace unos días que él nunca había leído la transcripción de esa llamada con el presidente ucraniano. Entretanto, como bien lo dice, sí hay mucha preocupación por la seguridad de esta persona. El presidente hoy volvió a poner en Twitter que por qué, porque él no puede saber la identidad y cuestionar, interrogar a esta persona si, según dice el presidente, esta persona tenía información de segunda mano e información falsa. Pero, sin embargo, la ley federal protege la identidad de cualquier informante anónimo que puede presentar quejas a su agencia, ya sea la CIA o cualquier otra agencia de gobierno aquí en los Estados Unidos. Y uno de los republicanos aliados del presidente de más alto rango en el Congreso, Chuck Grassley, hoy dijo que no importa lo que sepa o lo que haya dicho el informante, sea falso, sea verdadero, la información queda privilegiada y no se puede saber la identidad de esta persona. Los abrogados ya dicen en una carta al Congreso que habría una recompensa de hasta 50 mil dólares que se estaría ofreciendo para cualquier persona que dé información sobre la información de la identidad de este informante anónimo. Así que hay mucha preocupación mientras que la pelea por si se colaborará o no con esta investigación en el Congreso ya ha comenzado hace unos minutos. Regreso con ustedes.